Buenos días, oye Julio, primero preguntarles cómo llegan físicamente con algunos bajos por ahí o dudas, ¿no? Con Yona, con Fernando Corriarán, físicamente, ¿los demás cómo están? Sí, quizás ellos dos tuvieron ahí unos problemitas, pero creo que ahora con haber descansado el domingo el partido con Toluca, creo que llegan de buena manera, por lo que han demostrado en el entrenamiento de ayer, están en buenas condiciones y creo que todos estamos en buenas condiciones, así que ya listos para el partido del jueves. ¿Cómo pasó la serie, considerando que el Real Levantó, que viene cinco sin perder, en una situación que podremos poner similar a Santos en la última recta del torneo, que ustedes llevan seis también sin perder? ¿La ves pareja, la ves complicada? ¿Cómo la ves? Sí, parejo. Creo que en Liguilla todos los partidos son parejos y no hay ningún partido que te pueda relajar y que puedas decir, bueno, este lo gano fácil. Creo que estaríamos mal si pensamos eso, por más de que nosotros estemos en primer lugar y ellos en octavo vienen con una cedilla buena y creo que han levantado ahora con los últimos partidos, por el plantel que tienen, también es un equipo que se respeta y lo veo muy parejo. En los últimos 20 años, allá se han ganado dos veces nada más, por ahí sacar un empate del Gigante Acero, ¿sería bueno? ¿Sería positivo? Nosotros siempre salimos a ganar en todas las canchas, con los planteamientos de Guillermo, que somos un equipo bastante dinámico y que va al frente, entonces la idea es ganar los dos partidos, primeramente si se puede el jueves, sabemos que es una cancha complicada, difícil, que ellos lo hacen muy bien del local, han perdido muy pocas veces también del local, y bueno, nosotros con nuestro planteamiento creo que la actitud y la parte ofensiva va a ser muy importante para nosotros. Lo importante sería marcar, ¿no? Sí, 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 siempre ese gol de visita que te da un poco de confianza, quizás empezando a pegar ya desde entrada, creo que sería bueno para el estado anímico nuestro. Julio, en lo personal, digo, hace tiempo que no anotas con frecuencia, pero lo positivo que tiene el equipo es que el gol recae en mucha gente y cumples con otras funciones, pero ¿cómo llegas teniendo en cuenta que al final me imagino el gol es lo que le da confianza al delante? No, llego bien, sí, como bien decís, por ahí no se me ha dado el gol en las últimas fechas y quizás tampoco he tenido las situaciones de gol para poder marcar, se le han presentado a mis compañeros y eso me deja muy conforme también, como si me tocara marcar a mí. Creo que siempre busco la confianza de mis compañeros, lo bueno que ellos hacen adentro del campo y que puedan también destacarse, creo que eso me deja también muy tranquilo y bueno, el gol es algo que me da un poco también más de confianza a mí, pero bueno, no se me han dado las chances y que el equipo gane es lo que más busco. ¿Qué hacer, Julio, para que te abra la puerta nuevamente? ¿Qué hacer? La verdad que no sé, tratar de buscar más espacio, un poco más de movilidad también arriba, hemos jugado también mucho por afuera, quizás no han llegado muchos centros, insistirle a mis compañeros que traten de tirarme centros, le he tratado de buscar la manera y bueno, esperemos que ahora el partido del jueves vengan algunos. ¿Qué mejor oportunidad que hacerme en un juego tan importante, no? Sí, sí, marcar en Liguilla como se me dio aquella vez en el campeonato del 2018, es muy motivante y es muy lindo, son partidos importantes que quedan marcados y bueno, es un lindo partido para poder marcar. ¿Julio, se sienten favoritos? No, no, creo que en Liguilla no hay favoritos, son series de 180 minutos y es todo muy parejo. El que viene en primer lugar, como en nuestro caso, viene con mucha confianza, se siente un equipo firme y bueno, el que entra en octavo lugar también entra con mucha fuerza, sabiendo que entró quizás en la última fecha y viene con la confianza de querer bajar al primero, es todo muy parejo, así lo veo yo. Se dice, Julio, que la Liguilla es otro torneo, ¿estás tú de acuerdo con esta expresión? Sí, 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 totalmente de acuerdo, quizás una tarde más la te puede dejar afuera del torneo y bueno, hay que estar muy concentrado y tratar de los detalles, hacer los errores lo menos posible y tratar de aprovechar esas ventajas que por ahí te da el rival y bueno, en un día o en una tarde que tengas buena también puedes hacer diferencia. Julio, tú formaste parte del equipo que es importante en el último campeonato, ¿este equipo cómo lo ves en relación con ese que se coronó por sexta ocasión? Lo veo distinto por la forma de jugar, más que nada, por el cuerpo técnico, creo que por la forma también de plantear los juegos o la idea de cada técnico. Con Robert éramos un equipo bastante sólido en todas las líneas y atacábamos quizás no tanto, pero era un equipo que podía sacar diferencia en cualquier momento. Aquí el equipo es muy dinámico también y desde entrada el equipo presionando y siendo agresivo se siente cómodo, entonces buscar la ventaja al principio eso nos da un poco más de comodidad, así que vamos a tratar de hacerlo. Julio, en tu opinión, ¿qué le falta a este equipo para que pueda dar más? Para que pueda dar más, creo que nos ha faltado un poco de tenencia del balón. Quizás en algún momento donde vamos ganando los partidos o hemos sacado una diferencia, quizás tener esa tranquilidad para manejar el balón y hacer que el rival se desespere y tratar de aprovechar los espacios a ellos al desesperarse. Entonces, es algo que hemos trabajado mucho y queremos tratar de poder mejorarlo ahora para el partido del jueves. Más allá, Julio, de la experiencia que tienen varios de ustedes jugando liguillas, ¿es la primera de Guillermo Almada y su cuerpo técnico contra otros entrenadores que se la saben de todas, todas, en esta fase, ¿eso pudiera pesar? Aunque ya haya visto a Liga Mexicana experimentarla por primera vez. No, creo que no. Con Robert también era la primera liguilla y bueno, y nos fue bien. Entonces, creo que eso también depende un poco de nosotros, de los jugadores, de la confianza que él nos da, de los planteamientos que hace, ahora de visita y bueno, después cuando venga el partido local. Creo que eso no puede influir en el marcador de un partido. Con la experiencia que tiene Guillermo en todo el fútbol, creo que esta parte también la ha jugado, no una liguilla del fútbol mexicano, pero sí ha jugado seguramente algún mano a mano y bueno, ha sabido jugarlo. Me toca a ti, Julio, concluir las jugadas, estar ahí dando quizá el toque final hacia el gol. Y en esta ocasión te corresponde enfrentar a quienes seguramente ya conocen, a Norico Sánchez y Barovero. ¿Qué puedes decir de ellos y en general de la saga? No, bueno, Barovero es un arquero de primer nivel, ¿no? Siempre lo he sufrido y creo que me ha sufrido también él a mí. Creo que estamos bastante parejos en ese sentido. Me ha sacado muy buenas pelotas y yo le he marcado buenos goles también. Es un arquero que sin duda abajo de los tres palos es muy bueno y tiene muchos reflejos, así que tratar de colocar bien la pelota creo que eso es fundamental. Y bueno, en la saga son dos centrales muy altos y bueno, creo que en el partido que jugamos aquí, con la presión que pudimos hacer, le pudimos hacer daño, así que trataremos de buscar lo mismo. No, no, aún no, estamos en la espera. Está tardando, ¿no? No, bueno, no me acuerdo bien la fecha que yo llegué a México, pero fue fines de diciembre, entonces, bueno, todavía falta un mes para que se cumplan los cinco años. Muy bien. Una más, si se me permite, preguntarte por la triste situación de Veracruz, un equipo con el que supongo tienes algún cariño especial. Sí, sí, el cariño siempre lo he manifestado y siempre el agradecimiento que le he tenido a toda la gente de Veracruz, tanto a la afición o a la directiva que me ha traído al fútbol mexicano. Bueno, una situación que no se la deseo a nadie y que es muy fea. Me tocó hablar con algunos de los compañeros cuando vinieron a jugar aquí, bueno, me han contado un poco de la fea situación y, bueno, que no pueden mejorarla, no pueden dar la vuelta. Entonces, es complicado. Yo lo que el otro día hablaba y decía que es fea, ¿no? La situación de, más que nada, de que te paguen o que no te paguen. Creo que el de perder, no poder ganar durante 40 partidos, creo que eso es lo más doloroso para un futbolista, por más de que te paguen o no. Creo que llegar a tu casa y ver a tu familia mal y tú llegar siempre perdiendo o empatando y no poder darle esa alegría tanto a ti como a tu familia, creo que eso es lo más doloroso. Gracias. Muy bien, bueno, buenas tardes, buenos días.